La compañía aeronáutica rusa Suhoi planea lanzar un nuevo drone multipropósito más avanzado, como parte de la creación de toda una familia de aviones no tripulados capaces de cubrir una amplia serie de misiones. Este año se estrenará el drone de reconocimiento de 12 toneladas bajo el nombre de ZON, mientras que paralelamente se está trabajando en la creación de un avión no tripulado artillero de 20 toneladas, cuya primera versión de prueba tendrá lugar en 2016. La creación de las nuevas naves no tripuladas se lleva a cabo de acuerdo con el programa de desarrollo de las Fuerzas Armadas de Rusia hasta 2020. El nuevo complejo no tripulado ZON se ha desarrollado para el seguimiento del espacio aéreo y de las superficies terrestre y acuática. Además, es capaz de realizar tareas específicas como tomar fotografías, monitorear las condiciones hidrometeorológicas, estudiar la atmósfera y los niveles de radiación en las zonas de desastres, según publica warfiles.ru. El nuevo drone tendrá también la capacidad de llevar a cabo vigilancia sísmica, supervisión del estado de los oleoductos y gasoductos, así como las líneas eléctricas, realizar observaciones geológicas, sondear el subsuelo o medir las condiciones del hielo y hasta de las mareas. La versión de ataque, que pesará 20 toneladas, se desarrolla sobre la plataforma del avión de combate de quinta generación T-50. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, exigió el verano pasado acelerar el trabajo de creación de esta máquina.